de la salvación. Último partido de la tarde, el Mallorca Racing. Qué curioso, lo decíamos antes en el inicio, la pelea tan extraña que están teniendo Atlético de Madrid, Racing y Sevilla por la cuarta plaza. Parece que no la quiere ninguno, que va a traer yendo. Sí, desde luego. No es normal verle perder tampoco por tres goles al Racing, me imagino que no habrá habido ningún equipo extraño que le haya conseguido meter tres goles. Es que es buen equipo el Mallorca. Ha empezado bien el Racing, eh. Sí, ha empezado muy bien. La primera entrada es Molares por banda, a falta a Jorge López, pero es que el Mallorca también en casa es un equipo, fijaros cuánta gente también llega. Clarísima para Borja Valero. Sí, 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 porque llega tan holgado al remate que casi le sorprende. Va un que saca Arango. Sí, pero hay mano. Está bien Toño, es difícil porque la PIA y a bote pronto, muy difícil, pero fijaros cuánta gente del Racing aquí también, eh. Que está bien porque se los va llevando, se los va llevando y luego viene a tirar él y a mí mira el desmarque. Se ha ido incorporando varios, Colsa. Estamos ya en la segunda parte. Muy bien, siempre Borja Valero, eh. La pelota viene tocadita. Y Nunes. Lo que hace es, bueno, pues lo que hace es prolongarla, colocarla ahí al segundo palo. Juego titular también, eh, con Dani Guiza arriba. Qué bonito además el gesto, eh. Cómo disfruta, cómo está disfrutando de... La quiero poner aquí. Sí, sí. Deja pasar. Deja pasar Guiza. Y ahí está Varela a punto de hacer el 2-0. Hoy no tenía Garay el Racing, es un central muy importante para este equipo. Con esto ya tampoco estaba, eh, y se nota, eh. Aquí otra vez Molarek. Intentando cazar un balón por arriba. Pero complicado. Otra más del Racing. Está bien Moyá. Y este es el gol que sorprende a todo el mundo, el gol de Trejo. Ahora vamos a ver la explicación de la jugada, porque visto así es una cosa rara, ¿no? Bueno, pues ahí está Colsa. Tocando hacia atrás, hacia el portero, porque le presionan y metiendo en un lío a Toño. Va Trejo con más tequitadas que Toño, eh. Sí, pero es que es muy blandito la cesión de Colsa. La pega un poquito abajo a la pelota y entonces no lleva toque. Bueno, pues del 2-0 al 2-1 enseguida. La falta sobre Chité. Buen sombrero de Chité, eh. Una opción que no es tan habitual en él, eh. La falta de David Navarro, que se cae, se cae, tanto que se cae que le da las piernas por detrás, claro. Y antes lo decía también Andrés, ¿verdad? Un golazo de Duser. Pero el portero se ha quedado en el medio. Sí, sí. Decía Andrés Paró. Ya le habíamos visto tirar otro penalti por el medio, ¿no? Lo que pasa es que, claro. Ya decía, a Paloc Duser los tira así. Lo que pasa es que él lo ha pegado muy fuerte, sí, sí. Bien ahí, Jonás. Que ha sido suplente hoy. Ponés que ha sido suplente. Y Huiza haciendo su gol. Son 22-1 de Luis Fabiano. Nos contaba Paloc esta tarde que Luis Fabiano está como loco por el trofeo Pichichi. Y Huiza también. Pero Huiza me tengo yo que... Que va a tener que apretar, ¿eh? Porque cómo viene Huiza. El pase perfecto. La orientó un poco hacia adentro para tener un poquito más de ángulo. Fíjate que ya se está escorando, le está marcando que le va a hacer el golpeo.